¡Vamos con la guitarra! ¡Un, dos, tres, uno! ¡Vamos con la guitarra! 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 No te recordar, a mí te prometo que diré que siempre te diría, oh, hoy te cantaré, hoy te comparto como el bebé, oh, hoy te mandaré, oh, hoy te mandaré, oh, hoy te mandaré. Oh, hoy te mandaré, oh, hoy te mandaré, oh, hoy te mandaré. Oh, hoy te mandaré.